¡Vaya archivo asqueroso! ¡Trabajen más rápido! No somos animales. ¡Quiero más rápido! Somos hombres, hechos a la imagen de Dios. ¡Esto cambiará tu imagen! ¡Bailen! Llévense al viejo de aquí. Déjalo, o te matarán con él. No dejaré morir en el lodo a un hombre. ¡A trabajar! Gracias, hijo mío. ¡Todos a trabajar! ¡No escucharon! Tengo que hacer la muerte a esta servidumbre. Mis días han terminado. Bebe, bebe. Y no hubo respuesta a mi plegaria. ¡Levantame! ¡Levantame! ¡Levantame, anciano! ¡Vamos, levántame! Que antes que la muerte cerrara mis ojos, pudiera contemplar al libertador, que llevará a todos los hombres a la libertad. ¡A trabajar más rápido! ¿Qué libertador podría desafiar el poder del faraón? ¡Tú! ¡A cargadores! ¡Tiren esta carroña a los buitres! ¡Tú! ¡Toma su lugar! ¡Y mezclen bien la paja, perros! ¡Vamos, levántame! ¡Trabajen más rápido! ¡Abran paso! ¡Abran paso! ¡Para allá, rápido! ¡Todos a un lado! ¡Abran camino! ¡Abran paso! ¡Vamos atrás! ¡No estorben! ¡Abran paso! Necesito otro remero para mi barca. Un esclavo fuerte. Tus deseos son órdenes, señora. Ese se ve grande. ¡Tú! Ven acá. No, no, ese no. Aquel muy sucio. Ese. Sí, ese quiero. Puede servir a mi propósito. ¡Tú! ¡Tú! ¡Sal de lodo! ¡Dejen pasar! ¡Dejen pasar! ¡Basura! ¡A un lado va a pasar la princesa! ¡Abran paso! ¡Abran paso! ¡A trabajar! El primer amigo del faraón. El guardián del sello real. Príncipe de On. Príncipe de Menfis. Príncipe de Tebas. Amado del dios Nilo. Conquistador de Etiopía. General de generales. Comandante de las huestes egipcias. Todo endodado. ¿Eso es lo que quieres? ¿Ser un esclavo? ¿Entonces por qué no te arrodillas a los pies de una princesa? Temo que el lodo haya hecho rígidas mis rodillas, Alteza. ¿Deberé llamar a la guardia? ¿Crees que ellos las doblarían? Ah, Moisés, Moisés. Eres obstinado, espléndido, adorable y tonto. No me arrodillaré ante la princesa. No. Solo ante la mujer que sufre por ti día y noche desde que desapareciste. ¿Qué hay en el lodo y entre los esclavos que te aleja de mis brazos? Mi pueblo. Oh, puede ser tu pueblo, pero tienes que gozar como ellos. Oler como ellos. Si están manchados, es el lodo de la esclavitud. Y si repugnan, es la peste de la injusticia. Si quieres ayudar a tu pueblo, regresa al palacio. ¿Y esconder la verdad, Arseti? ¿Que soy hebreo? ¿Y esclavo? La verdad romperá tu querido corazón. Mandará a Vite al exilio o a la muerte. Piensa en nosotros y deja de oír los lloros de tu pueblo. Su dios no escucha sus llantos. ¿Acaso los oirá Ramsés cuando sea faraón? No. Los picará con la arcilla que moldea. Duplicará su carga. No piensas en mí. Imagíname su esposa. ¿Quieres verme en los brazos de Ramsés? No. Entonces vuelve conmigo. Oh, Moisés. Los dioses te hicieron para la grandeza. El esplendor de tu nombre durará más que las pirámides. Cuando seas faraón, liberarás a tu pueblo. Adora a los dioses que te plazca. Mientras yo pueda venerarte a ti. Estaré contigo en el palacio. El día del jubileo de Setti. No. Ven conmigo ahora. No, mi amor. Primero tengo que ir a visitar al maestro constructor. No, 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 no. Rojo no con el vestido Samur. Mis ojos serán más útiles en otra parte, señor Paca. Antes de irte, déjalos ver lo que vieron sin valor. Dejar que una belleza como esta pase sin ser vista. No te agachaste a recoger esa flor. Datán, tú solo puedes ver lodo. Así que, toma su ropa enlodada y vete. Váyanse todos. ¿Sabías, querida mía, que esta tela dorada fue hilada de barbas de pez? Por favor, déjame ir a mi casa. ¿Estás en tu casa? Toma. Prueba esto. Sangre de uvas de tracia. Un vino de amor. Ningún vino cambiará mi amor. Entonces, tu amor será mi vino. ¡Se queman las carretas! ¡Las carretas! ¡Las carretas! ¡Se queman las carretas! ¡Guardias! ¡Guardias! ¡Las mujeres lleven agua al techo! ¡Tatán, hazte cargo! ¡Síganlo! ¡Sáquenla del cobertizo! ¡Rápido, rápido! ¡Máquenla de la casa! ¡Máquenla del cobertizo! ¡No! ¡No debes quemarte las alas, paloma mía! ¡Al menos no en ese fuego! ¡Josué! ¡Corre, Lilia, corre! ¡El camino está bien!